Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro, vivo en Colombia, soy músico y también trabajo en casa, y quiero hablarles un poco de esto mismo. Muchos se preguntarán si generar ingresos por internet es una buena alternativa, desde el sitio que ustedes elijan, el tiempo que deseen invertir. Y es por eso que voy a hablarles de la guía del Dr. W. El Dr. W es un joven de 24 años, experto en el marketing por internet, tiene ya muy buena experiencia acerca del marketing por internet, y nos comparte en su guía los secretos y estrategias del más poderosos del marketing en la actualidad por el mercado, por internet. Ofrece resultados excelentes y verdaderos, genera crecientes ingresos y son muy útiles para la vida personal, en mi caso, ya sea con un producto propio, algo que ustedes quieran vender, o como afiliado. La guía impulsa a muchos a emprender su propio negocio, a tener sus propias ideas, su propia forma de salir adelante con su empresa, su negocio. Y adicionalmente, la guía incluye 5 regalos, 5 bonos, para más información. Y pues, son 5 bonos de regalos que se incluyen si ustedes adquieren la guía principal del Dr. W. Estos 5 bonos son Facebook, como el tráfico secreto de Facebook, como se emplea la herramienta del Facebook para generar ingresos por internet, YouTube, el tráfico secreto de YouTube, la guía de afiliados, que es una guía exactamente para la gente que se vincule con el Dr. W, melodías subliminales, que las melodías subliminales son unas melodías excelentes, y el software de edición, que es un programa para generar páginas de internet. Siga el enlace que está en este video para más información, y recuerde que es posible alcanzar todos los sueños, todas las cosas que uno se proponga, teniendo herramientas adecuadas para que se hagan realidad. Hasta luego.